hola amigos bienvenidos a un vídeo más de class royale recuerden yo soy robotin14m ese es mi canal de youtube al lado del vídeo están mis redes sociales me pueden seguir ayer hice un vídeo con las cartas de mi sobrino hice un 3 ataques esos 3 ataques tenía que ganar 2 en esta ocasión voy a hacer lo mismo pero con las cartas de mi novia ella de igual forma juega este juego y pues saludados chivas hola qué tal claneros yo soy chivalara novia de robotin14m ok mi amor dime cuáles son las cartas con las que quieres que yo juegue ok este es el mazo que yo utilizo uso el veneno ya tengo el veneno el bebé dragón ya tengo el bebé dragón el ejército de esqueletos ya lo tengo el esbirro también lo tengo el gigante el gigante ahorita lo pongo ya lo puse la ballesta deja busco la ballesta la ballesta la ballesta ya la puse duendes con lanzas ya lo tengo falta uno solamente la horda de esbirros ok la horda de esbirros ok llevo veneno esbirro ballesta ejército de esqueleto bebé dragón duendes con lanza la horda de esbirro y un gigante el coste medio de elixir es de 4,0 yo voy a jugar con este mazo a ver qué tal me va voy a jugar 2 de 3 y pues voy a darle con eso bueno mi amor esto sería todo gracias chiva despídete de nada de nada y saludos a todos claneros no se olviden de suscribirse y para plenos de punisher gracias bye bueno amigos yo voy a atacar con este mazo voy a jugar de igual forma como ayer 2 de 3 vamos a ganar 2 de 3 y pues aquí vamos 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 voy a empezar entrando con con el gigante voy a tirarle voy a tirar los los duendecitos acá atrás para molestar a esa y voy a tirar el ejército de esqueleto del otro lado con el bebé dragón para molestar un poco de ese lado y que no me le hagan daño a mi gigante voy a tirar ahí el veneno esperemos que lo logremos tirar voy a colocarle la ballesta este otro lado para eliminar tratar de hacerle daño a esa otra torre ahí vamos ahí vamos vamos muy bien muy muy bien vamos a esperar que la ballesta pues haga daño no me le están haciendo ningún daño a ellos y pues simplemente es cuestión de esperar tiramos de ese lado para eliminar su globo que no llegue no llegó y empezamos otra vez con el gigante atrás y tiramos eso donde siento con lanza porque es lo que sale más rápido sí que va a dar unos golpecitos en mi gigante dos golpecitos dio ahí muy bien muy bien muy bien y pues vamos aquí a tirar el bebé dragón vamos a esperar que cargue la ballesta vamos a tirarle la ballesta pues para hacerle daño acá nos tiró un globo voy a tirarle esos esbirros y atrás ese ejército de esqueletos para hacer un mayor daño voy a tirar aquí la ballesta para que no me moleste bien, bien, bien tírame eso tírame eso tírame eso y yo te tiro aquí el veneno tírame eso voy a tirar de una vez el gigante por otro torneo si no te daño muchacho disparale, disparale disparale todo lo que quieras dispara, dispara, dispara dispara, dispara y seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos tiro el veneno para hacerle daño a su torre yo sí que le voy a hacer daño esa brujita se va a comer esto y se va a comer sí que me va a ganar él ya lo vi bueno bueno, bueno primera pérdida vamos a ver vamos al segundo vamos al segundo ojalá empatemos y ganemos la que viene también voy a empezar entrando con la ballesta y voy a defender con el bebé dragón aquí por si me tira algo ahí me tiró su bebé dragón y me tiró un espejo es lo que menos necesitaban ahorita que me tirara se me va a complicar voy a tirar voy a tirarle los jefiros aquí espero no llegue ese globo y no de un golpe voy a empezar tirándole aquí el gigante no sé si hice bien la verdad pero pues ya lo tiré quiero que me elimine ese caballero que es el príncipe perdón es el que me molesta ahí voy a entrar por aquí voy a empezar no le hice nada tiro aquí los esbirros y creo que esta también la voy a perder ¿por qué estoy haciendo esto? no lo sé ¿por qué me estaba fallando todo? sí estaba bien voy a tirarle los ejércitos de esqueleto para quitarle ese barbarito y voy a empezar con este gigante atrás pero esos esbirros me van a molestar y me van a tirar la torre porque ya lo vi no puede ser no puede ser bueno voy a jugar la última porque cuando menos el de la honra vamos vamos estamos buscando contra quien las señales muy malas me están molestando ya encontré bueno a ver qué tal me va espero me vaya bien voy a empezar con los duendecitos por la parte de atrás y sí que voy a colocarle la ballesta de ese lado y ya me tiro ahí voy a tirarle los ejércitos para que no me moleste no me moleste esa bruja y la valquiria cuando menos le estoy haciendo un poquito más de daño con con la ballesta me siento un poco triste porque pensé que le iba a poder hacer un poquito más de daño he estado perdiendo 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 voy a entrar por la parte de atrás con mi gigante él me tira su su mago voy a tirarle aquí este veneno para debilitarle un poco el mago y le voy a tirar a mi bebé dragón y pues ahí voy ahí vamos 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 él me imagino me va a tirar algo atrás de ese de ese gigante no lo tiró yo sí que le voy a tirar aquí ya retiramos la primera vamos 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 hasta ahorita bien vamos 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 bien y tiene que pasar ese maquito por ese veneno y se lo vamos a debilitar un poquito ahí se lo debilito y vamos bien vamos bien vamos bien le voy a tirar le voy a tirar ese 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 baby draco le elimino ahí esa parte y vamos por esta parte de acá con el ejército de esqueleto me tira la valquiria yo sí que le voy a tirar la horda del hierro y le voy a tirar el gigante de este lado y el hechizo de veneno por si él me quiere tirar algo que me quiera hacer daño y atrás del ejército perdón los duendes con lanza para debilitarle esa bruja solamente me quedé a nada de todo eso voy a tirarle aquí así que le voy a tirar los hebierros de este lado para entrarle y tocarle su torre y pues al fin voy a ponerle bien jugado pues perdimos amigos en en esta en las dos que jugamos en las dos primeras gané solamente una jugué la tercera ya por cuando menos tener la el de la honra y no irme así bueno amigos este fue el mazo que utilicé para que me dio mi novia Chivalara espero le haya gustado el video y recuerden que para plenos de Punishera chivalara 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 Gracias por ver el video.